Espérate por favor, no te vayas. Escucha la promesa que Dios tiene para tu vida hoy. ¿Quieres escucharla? Te pido que si quieres escucharla, me escribas aquí en los comentarios si quiero conocer la promesa de Dios para mi vida. Y en este día, la promesa de Dios para ti, está tomada de la carta a los romanos, capítulo 10, versículo 11. Y dice, la escritura ya lo dijo, el que cree en él no quedará defraudado. ¡Wow! El que cree en Dios no quedará defraudado. ¿Habrá alguien que escribe aquí en los comentarios, el que cree en Dios no quedará defraudado? Vamos, escríbelo. Escúchame, yo desconozco por lo que tú estás pasando. Desconozco tu prueba, tu situación, la enfermedad. Quizás la ciencia ya no puede hacer nada, pero la palabra de Dios te dice, la promesa de Dios para tu vida es que si tú crees en él, no quedarás defraudado. Por eso escríbelo, para que le duela al enemigo. Dios no me va a defraudar. Vamos, escríbelo. Dios no me va a defraudar. Dios no me defrauda. Jamás. Él no te va a defraudar. Por eso sigue confiando en Dios, sin importar lo que estés viendo, sin importar lo que te estén diciendo, sin importar lo difícil, lo duro de la situación, pon tu confianza en Dios porque Él no te va a defraudar. Por eso que esta promesa de Dios en este día te sirva de energía, te dé la fuerza para seguir adelante, porque Dios, tu Dios, nunca te va a defraudar. Mi nombre es Ariel Céspedes y te pido que le des me gusta a este video, que compartas esta promesa con otras personas que quizás el enemigo les está haciendo sentir que Dios se olvidó de ellos, que Dios no escucha su oración, que el Señor es ajeno a su súplica, porque la palabra dice que el que espera en Él, el que confía en Él, nunca será defraudado. Comparte este video, dale me gusta y sígueme en esta red social, para que cada día a esta misma hora estemos juntos conociendo la promesa de Dios para tu vida hoy. Recuerda, mi nombre es Ariel Céspedes y tú y yo somos familia. Déjame saber si esta promesa de Dios es para ti. Repite conmigo, el que confía en Dios nunca quedará defraudado. Que Dios te bendiga.